La verdad que recorrimos con el Intendente, con Daniel, distintas obras que se están realizando en el municipio. Estuvimos en el barrio El Jardín también, en el municipio El Jardín también con el Intendente, que por aquí anda con nosotros. La verdad que entregando viviendas, viendo distintas obras que se van realizando en medio de esta difícil situación que estamos viviendo. Pero bueno, saludando a la gente, pidiéndole que se cuiden y que esperemos que pronto podamos salir de esto. Pero estamos haciendo obras que es lo importante, distribuyendo federalmente en toda la provincia obras para que los intendentes también puedan cumplir con las necesidades de la gente. Y contento, contento de acompañar a Daniel aquí en el Tala y darle fuerza, por sobre todas las cosas, porque los momentos que estamos viviendo, los que gobernamos no son fáciles. Tenemos que tomar decisiones difíciles. Y bueno, pero nos ha tocado esto por algo, será. ¿Felizmente los municipios del interior, digamos que han tenido pocos casos, han hecho un protocolo bastante aceptable, digamos, para la situación, aunque es grave? La verdad que nosotros cuando veíamos que el Capital Federal, el AMA, el Gran Buenos Aires, tenía todos los casos y veíamos que en el interior había muy pocos casos, sabíamos que la pandemia está en todo el mundo. y bueno, trabajamos en equipo, trabajábamos muy bien con el sistema de salud, con los intendentes, con la gente de seguridad, a quien aprovecho para mandarles un fuerte abrazo de corazón, porque día a día ponen su vida para cuidar las nuestras. Así que todavía no ha terminado, pero estamos bien. Gracias a Dios, hemos tenido una situación de estrés sanitario en algún momento, pero hemos logrado entre todos salir juntos. Resumido, dígame, ¿qué va a pasar con el turismo en Salta? Y el turismo en Salta es la vida de Salta, la vida de mucha gente, muchos viven de esto y la gente está esperando que se pueda reabrir el turismo, estamos trabajando para eso, todo dependerá de la responsabilidad individual de todos nosotros y que aprendamos a cuidarnos hasta que esto pase. Si aprendemos a cuidarnos, todo va a ser más fácil. Salta es la vida de Salta es la vida de Salta.